Llevo un rato queriendo empezar el vídeo, pero aquí el... no sé qué adjetivo ponerle al vecino que da la lata continuamente día tras día. Así que he tardado un poco más en grabar, se me va a echar el tiempo encima seguramente. Y dicho esto, voy a empezar el vídeo porque... perdón, el movimiento, porque esto es que he hecho humo por las orejas y voy a relajarme maquillándome a menos que este hombre, por decirle de alguna manera, empiece a dar por saco otra vez. Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal. Después de esta intro un poquito enfadada, y sigo enfadada, pero no voy a tener esa mala cara aquí para vosotras, sino no... este momento de grabación no se estaría produciendo. Vamos a relajarnos, si puede ser. No miro para ninguna parte en concreto. Como habéis visto en la miniatura, esto se trata de novedades y primeras impresiones low cost. Vamos a empezar el mes de septiembre. Bien, requete bien. Bueno, el mes de septiembre que no sabemos si estamos ya en Halloween o si está empezando la Navidad. Porque la gente ya se está volviendo cucú, cucú. Os lo digo en serio. No nos apresuremos, que luego llegan las Navidades, estamos deseando que pasen. Luego llegan ya de repente las rebajas de Enero. Y cuando nos damos cuenta estamos otra vez... En veranito. Deseando que pasen otra vez el verano y esto es la pescadilla que se va mordiendo la cola continuamente año tras año tras año tras año tras año. Vamos a empezar con unas bases que vi... Vamos, que vi. Se las vi, no sabía que existían hasta que se las vi a Julia del canal de Pintábalos. Pintábalos y son estas bases fluidas de Technic. Nada más que hay estos dos tonos. Light y Medium. ¿Dónde está? Sí, Light y Medium. Los botes a simple vista son iguales. No veis ni el tono ni nada de nada. Por lo tanto, como no sabía cómo iban a ser, digo, compro las dos. Me curo en salud y vamos a ver. Bueno, esto tiene 30 mililitros y las he encontrado en prácticamente todo lo que os voy a enseñar. Prácticamente casi casi todo es de Primor. Porque en Maquillalia arrasamos continuamente y las pobres no bajan a basto ahí a reponer. Y bueno. Ya así, con el plastiquito quitado, sí se aprecia que esta es la Medium y esta es la Light. Se ve... Vosotras no lo veis ahí bien en el monitor, pero yo sí estoy viendo ya el cambio de color un poquito a través de lo transparente del toro. Vamos a ver qué tal. Voy a probar primero el tono Light, que es este. ¿Por qué hoy se ven tan mal las luces? Un momento, voy a cambiar la luz de posición. No, peor, peor. Creo que ahora ya mejor, sí. Creo que ya. Aquí mejor, como me vaya la mano para acá, la sombra. Aquí, ¿veis? Este es el color Light. ¿Qué? Uy, estoy viendo, creo que obsida un poquito. Vamos a ver un momento. Este es el tono Medium. Para que veáis que obsida. El tono Medium es este y este es el tono Light. Pero yo no sé si esto me va a estar bien bueno. Light y Medium. Ahora, así. Vamos a ver si obsida, que bien huele. No viene al caso, pero estas toallitas de Primark, las Argan Oil, que bien huelen. Huelen como mandarina. Por lo menos al abrir el paquete da como el olor. Tengo otras ahí que tengo que probar de vitamina C. Vamos a probar para los swatch. ¿Qué hago yo con estos tonos? Es que el Light y el Medium. Ya os digo yo que están oxidando. Mientras tanto, os voy a enseñar un producto que me lo voy a aplicar tanto al inicio como al final del maquillaje. Que es este spray fijador. Y aparte es dos en uno. Por eso os lo he dicho que me lo voy a poner al principio. Y al final, porque es primer también. Entonces, es fijador y efecto Dewy. Vamos a ver la bruma. Es de Revuel. Vamos a ver. Yo creo que escupe un poquito. Escupe mucho. Escupe muchísimo con la esponjita que la tengo ahí preparada. Húmeda. Madre mía. Huele como a cítrico. Por eso me ha dado a mí el olor a eso. A cítrico. Eso es una brutalidad. Lo que oxida estas bases. ¿Lo veis? Es que aquí lo veis mejor. Recién aplicado. Y prácticamente seco. Madre mía. Oxida un huevo. Y yo me quería mezclar las dos bases. A ver qué tal. Luego mira. Aquí en la mano. Las mezclas las dos. Y se queda este tono. Al mezclarlas. Cuestan un euro. Dos tonos solamente. ¿Qué esperábamos? No sé si se puede escuchar que ha vuelto a empezar. Vale. Me voy a empezar a aplicar la base. Y vamos a ver cómo queda. Y tal como vaya maquillándome. Os voy a poner a cámara rápida. Mientras que este se le quita ya. Es que de verdad. Es imposible. Grabar. Con gente así alrededor. Es imposible. En el dorso de la mano me pongo el tono light. Vamos a ver qué tal. Así de primera. No se ve mal. Pero. Es que sabemos que va a oxidar. Entonces me voy a aplicar. Muy poca cantidad. Y del centro. Hacia afuera. Voy a ir difuminando. Ya está oxidando. ¿Veis? La diferencia entre el cuello y el rostro. Vamos a bajar un poquito. La vamos a dejar así. Vamos a ver cómo acaba el maquillaje. Primer producto que pruebo. Correctores. También los tengo ahí desde hace bastante tiempo. Estos sí los compré en Maquillalia. También son de Revuel. Al igual que el spray primer fijador. Son dos colores diferentes. Porque no sabía cuál era mi color. Les voy a quitar los precintos. Vamos a que sepáis que son nuevos. Que no los he usado. Aquí pone tono neutro y tono cálido. Warm tone y neutral tone. Bueno, vamos a ver. Primero voy a ver el tono neutral. Que creo que es el que me va a ir mejor. Vamos a ver. Sí. Es que yo creo que este es mi tono. No me voy a arriesgar a poner el otro. Os voy a hacer swatch. De arriba el que llevo. Que es el tono neutral. Y abajo voy a poner el tono cálido. Que es... A lo mejor me voy a poner un puntito aquí en medio. Sí. Vale. Porque yo creo que me va a ayudar a neutralizar la ojera. Este tono. No lo veo tan, tan, tan cálido. ¿Veis? Tono neutro, tono cálido. Y con la brochita del corrector. Me lo aplico. Los mezclo así un poquito. Y me lo voy a poner también como prebase de sombras. Porque no he cogido nada de prebase. No tengo nada nuevo que enseñar. Y como esto es todo de productos nuevos. Pues no he cogido la prebase. Entonces vamos a usar este corrector de prebase. Porque ya de todas maneras. Para la hora que es. Poco tiempo vamos a estar maquilladas. Me estoy arrepintiendo de haberme hecho el rostro. O sea, haberme puesto la base y el corrector. Porque os voy a enseñar una paleta. Que voy a probar ahora. Pero que la tengo desde que salió de novedad. Hace poco. Junto con la otra que tampoco la he probado. Pero yo creo que esta he visto menos reseñas de ella. Entonces me apetecía de usarla. Porque de verdad. La otra está saliendo por activa y por pasiva. La ha probado todo el mundo. Y ya no me apetece reseñarla. Entonces tengo esta. Esta que salió junto con la Smoky Quartz. Es la otra de Technic. Creo que sí. Que es la Smoky Quartz. Si no me equivoco. Y esta es la Be Fearless Remastered. Y bueno. Esta es de colores más neutros y más cálidos. Son los tres brillos que trae aquí. Los tres pigmentos prensados. Son todos pigmentos prensados. Pero los que más me llaman la atención. Evidentemente. No la quiero swatchear. Porque os voy a hacer un short con todos los swatch. Para que los veáis. Y si sois de neutros. Que seguramente tendréis 20 mil millones de paletas. Pues estáis viendo esos colores que brillan. Este, este y este. Yo creo que tienen que ser una monada. Vamos a ver si funciona bien. Normalmente. Technic no desilusiona. Menos esa base fluida. Que es. Yo ahora mismo aquí en el espejo. No la estoy viendo muy mal. Pero si noto. Como un medio tono. Ahora mismo. Por encima de mi color. O sea que. Voy a quitar. Los plieguecillos que ha hecho el corrector. Voy a sellar. Y voy a sellar con. Esta de aquí. Que es un cremita. Es un beige. Un cremita no. Es un beige. Que se veía más claro. En el swatch. Esto. Súper polvoriento. Y vamos a ver. Es bastante pigmentado. Ahora con un pincelito de estos. Voy a coger. El de al lado. Este de aquí. Es un marrón anaranjadito. Y lo vamos a poner. En la cuenca. Ahora con el mismo pincel. Voy a coger. Este. Tono de aquí. Que es otro marrón diferente. Es como un marrón. Es como un marrón rojizo. Por lo menos lo veo yo. Así un poquito rojizo. Y lo vamos a poner. Aquí. En la uva externa. Ahí depositado. A toquecitos. Depositar. Y ahora con este pincel. Que es sueltecito. Fue. Difumino. Bien. Voy a coger. Otro pincel limpio. Y con este. Que es. Creo que es satinado. Sí. Es un pelín satinado. El más clarito de aquí. Y ya estamos. Otra vez. Cojo. Un poquito. Para. Darme. Aquí en el filín. Ahí. Y limpiar bien. Y difuminar bien. Los bordecitos. Mmm. Lo que pasa que es. En. Es satinado. Y no me está gustando. Que quede eso satinado. Pero bueno. Vuelvo a coger otra vez este. Y limpio los bordes. Para tapar un poco el satinado. Señor. Dame paciencia. Lo siento de verdad. Sobre todo. Por mí. En la edición. Que voy a estar escuchando ruidito. Y por vosotras al ver el vídeo. Lo siento de verdad. En el alma. Pero. Algunas tenéis. O algunos. Vecinos impertinentes. Y voy a darme. Con el mismo color que he puesto aquí. En la V externa. Aquí. Solamente al inicio. Para unir. Voy a ponerme. El mismo color. Difumino. Un poquito. Ahí. Ahí. Y vamos al ataque. Con los brillitos. Que creo que voy a probar. Los tres. Que vienen aquí. Los voy a poner con el dedito. Vamos a ver. Están. Al tacto. Esta sombrita. Está. Mira. Que bonita. Al tacto. La primera impresión. Es que es. Se quita. Así que. La voy a poner. Aquí. Al final. Ahí. ¿Podéis ver el brillo? No podéis ver el brillo. Vamos. No podéis. No sé si podéis estar. Si veréis el brillo. No. Hasta que no lo edite. Yo no voy a ver. Si. Si lo veis. Para el medio. Vamos a poner. Esta. Que es la otra. Que dio brillito. Más clarita. Que. Que. Por favor. Perdonad. Hoy también las luces. Porque estoy grabando con el móvil. A ver. A ver. A ver. A ver qué tal. Yo creo que ya lo hace la gente. Para jodobar. Y para dar por saco. Oh. Qué bonito. Por favor. Este más peluchocito. Para coger por último. Este de aquí. Para ponerlo en. La parte esta. Interna. Del lágrima. Y. Voy a cogerlo. Con el dedo pequeñín. Para que veáis. Mirad. Voy a poner ahí. Un puntito. Y lo difumino. Con el pincel. Ha caído residuo. Sí. Un pelín. Por aquí. Estoy viendo. Seguramente en algún sitio más. Y me voy a poner. El marrón. Este. Oscuro. Oscuro. Me lo voy a poner. A ras de pestaña. Me lo voy a poner. Con este de aquí. Pequeñín. Ahí. Solamente a ras de pestaña. Y. A la par que lo voy aplicando. Lo voy difuminando. Un poco. Hacia arriba. Me voy a poner algo. Por aquí. En medio. Creo que ya vamos. Bien de brillo. Así que. Con este de aquí. Me voy a poner. Este. Que es satinado. El marroncito. Este. Satinado. Por la parte. Del medio. Termino el otro ojo. Y vuelvo. Bien. Mirad. Como han quedado. Los ojos. Que bonito. Que brillo. Más bonito. Que nos aprecia. Hoy. Bien ahí. En cámara. Y vamos. A probar. Ahora sí que sí. Las. Super. Novedades. De. W7. W7. Que son las. Glow Drop. Ya sabéis que. Sacó. El bronceador. Que ahora no sé. Dónde está. No encuentro. Dónde está. El bronceador. El bronceador. De W7. De este formato. Pero vamos. Este es el blush. Y el highlighter. Vamos a probarlos. Y. En sustitución del bronceador. He cogido otro bronceador. También es novedad. Bueno. No. Novedad inmediata. Pero. Es novedad. Y. Lo tenía ahí. Que no me enrollo. Que ahora os lo enseño. Que bonito. Por favor. Pues vamos. Que nos vamos. Nada. Un poquito. Yo lo quiero sutil. Aquí. En el hueso de las cejas. En la parte alta. Un pelín. Mira. Que bonito. Que integradito. Se queda. Es que se queda. Súper integrado. Me gusta. Mucho. Y tiene. Una partícula. Súper. 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 Fina. Si veis algo por ahí. Es un glitter. De. La sombra. Puntita de nariz. Aquí. En el tabique. En medio. Lo difuminamos bien. No queremos tampoco ir. Como una bolita de discoteca. Y aquí. En el arquito de escupido. Veis. Podéis ver. El brillito del. Iluminador. Aprobado. Y ahora el colorete. Que yo sepa. Nada más que había estos tonos. Que yo sepa. Veis. Este es el color. De. Del colorete. Que vamos a coger. Esta brochita. Que os digo. Que es bonito. Pero es. Esto es mega luminoso. Es muy bonito. Es bastante sutil. Con respecto al color. Pero. Esto tiene. Un reflejo. Y un brillo. Como la fuerza. De mil faros. Y. No me disgusta el color. Pero lo que no me gusta. Es tanta luminosidad. Para mi gusto. No me gusta tanto. Parece que llevo otro iluminador. Pero en color rosita. Y. No. ¿Por qué? Y el bronceador. Que no es bronceador. Como tal. Como os estaba diciendo. Es también un colorete. Son estos nuevos. De Maybelline. En el tono. Este es el. Summer in the city. ¿Vale? En el número 12. Y bueno. Esto. Esto va por la misma línea todo. Como comprenderéis. Esto. A mí me gusta. De. Bronceador. Que me gustan los coloretes marrones. Os he dicho ya muchas veces. Que sí. Me encantan los coloretes marrones. Esto. Tengo la. Posibilidad. Sí me gusta. Y no me veo ya. Crocante y brillante. Ya os digo yo que. No me va a gustar nada. O. O sí. No sé. Es que yo ya lo veo todo muy integrado. Va a ser el primer vídeo de septiembre. Está saliendo regulinchi. ¿Eh? De verdad. Que no estoy yo muy contenta. Sí. Es un bronce. Bueno. Bronceador. Es un colorete. Pone blush. Pero como bronceador queda muy muy traslúcido. No se nota apenas el marrón. Está fundido prácticamente con el colorete. Es que no me quiero dar ni por la nariz. Ni por aquí. Ni por nada. Porque es que. No. Mal. No. No me está gustando. Lo único que me ha gustado es el iluminador. Que son bonitos. Sí. Pero que a mí no me gusta como me quedan. No me veo bien. Yo no me veo bien. Evidentemente yo he visto ya reseñas. Y sé que que os gusta. Que no es que no quede bonito. Pero yo no me veo. No me veo. Me veo remarcados. Estos granitos de aquí que me están saliendo ahora. Porque parece que lo hago con ciencia. Que siempre me pongo a grabar vídeos. Cuando me voy a poner mala. O cuando estoy mala. O mirad. Veis. Me marca mucho. No sé si se puede observar. Estos granitos de aquí. Es un horror. Ya sabéis que todo lo que ilumina. Marca. Y yo que estoy súper contenta con los productos en crema. Porque me parecen que quedan. Que ya os lo he dicho. Por activa y por pasiva. Que se ve súper natural. Y ahora me pongo esto con tanta reflectancia. Pues no me hallo. No me hallo. Así que vamos a dejarlo aquí. Corramos un tupido velo. Next. Y pasamos a otra cosa. Mariposa. Que por cierto. Como no tengo nada de ceja. Me hago la ceja. Y volvemos. Vamos a seguir con la máscara de pestaña. Esta. La Forever Lashes. Lashes. Que bueno. Que yo no sé si es nueva. Si no es nueva. Voy a quitarle el plástico. Para no variar. Ya empezamos. Con los plastiquillos. Ha salido rápido. Que la tenía que haber. O la fórmula. Veremos a ver. El cepillo. Es un gupillón. Normal y corriente. Con una ligera forma. De reloj. De arena. Quiere. Quiere ahí. Quiere ahí. Intentar ser. Un reloj de arena. Esa formita. Pero. Es más finito. Así que. Vamos allá. Buah. La máscara de pestaña. Huele un poquito. Bastante. Huele súper fuerte. Eh. Ah. Que he cerrado el ojo. Ya me he manchado. Bueno. Vamos a dejar que seque un poco la primera capa de este ojo. Vamos a ver siguiente. Parece que en este ojo ha quedado un poco mejor. He incidido un poquito más ahí en la raíz. Voy a poner una segunda capa en este ojo. No está mal. La fórmula no deja un pegote. Pero sí que es verdad que cuesta trabajo ya en la segunda capa meter el gupillón para peinar la pestaña. Se seca muy rápida la fórmula en la pestaña. Eso sí. Las pestañas al final no han quedado tan mal. Sí que es verdad que yo las tengo también largas de por sí. No han quedado tan mal. No hace grumos. Pero sí creo que esta máscara de pestaña va a tender a secarse pronto. Creo. Es la impresión que a mí me da. Porque en las pestañas se seca súper súper rápido. Cuando vas a darte la segunda capa ya está la pestaña prácticamente seca. Prácticamente no. Está seca. Vamos a probar este labial que lo tengo ahí de hace tiempo. Es de Primor. Es de Body Collection. Tengo coloretes cosidos de esta marca. Que tampoco lo... Bueno, os miento. Sí, probé uno. Ah, he dado con la tecla. Vamos, el vídeo está haciendo un... ¡Piii! ¡Desastre! Mira. Es este. El color la verdad es que es súper bonito. Vamos a ver. Es cremosito. ¡Oh, qué bonito! Mira. Es súper bonito. Este ya os lo enseñé en un vídeo. De W7 también. El Lip Twister en el tono pink. Aquí cuando llegan las nueve de la noche, empieza. Tienen la hora cogida. Tienen un reloj. Estos bichitos para la hora de comer. Y como no se le ponga, ya está dando vuelta por aquí. Ahí chupándose los muslitos, las tetitas, el culete. Y si no, está dando vuertecitas. ¿Veis? Escuchad las patitas. Las patitas por todos lados. ¿Eh? Pues. Es súper cremosito. Me súper encanta el color. Tiene pinta de que no va a durar nada en el labio. Pero. Mira. Muy bonito. Me gusta. Ha quedado un look como los que me hago últimamente. Muy relajadito. Pero me han gustado. Es que no sé si podéis ver el brillo. Es que estos brillos son una maravilla. De verdad. Si no os habéis comprado esta paleta. Nada más que por los brillos merece la pena. Además que difumina súper, súper, súper bien. La sacudís muy bien porque son polvorientas. Si sois de este tipo de colores. Yo ya de este tipo de colores tengo bastantes paletas. Y es que esos tres. Sobre todo este de aquí y este. Divinos. Preciosísimos. Y. Que no solamente está la. La Smoky Quart. Que está ahora el boom de esa paleta. Que este es el look súper sencillo. A la vez que elegante. Para diario con el brilli brilli. A lo mejor es too much. Pero. Es que para eventos. Para bodas. Creo que queda muy fino. Y muy bonito. Que esas tres sombras de brillo. Le dan un toque muy especial al look. ¡Ah! Que se me ha olvidado una cosa. Ahora me llevamos a las pestañas. Pero bueno. Voy a sellar un poco. O no. Sí. Voy a sellar un poquito. Madre mía. Ya os digo yo que escupe. Refrescamos un poquito también el maquillaje. Las pestañas. Las pestañas no las ha agachado. Porque como la máscara de pestañas es tan seca. De todas maneras ya haré fotos que dejaré en Instagram. Y un mini vídeo del look que lo meteré en TikTok. Y deciros que esto no me ha convencido por el tema de los tonos. Que sí. Que al final el tono light se ha podido adaptar bajándolo un poquito hacia abajo. Aún así queda medio tono por encima. Y eso que estoy. Todavía no estoy blanca. Blanca invierno. Y el tono medio un descartado totalmente. Porque aparte es naranjero. Y no. Voy a parecer una mandarina. Y los correctores. De revuel. Es un... Sí. Con mayúsculas. Mirad. Nada de pliegue. Absolutamente nada. Y no he sellado la ojera. Con polvos. No he sellado nada con polvos. Así que... Aquí tengo una mijita. Me ha gustado. La primera impresión ha sido muy buena. ¿Sí? No sé. Ahora mismo... A lo mejor matificándolo un poquito. Le tengo que dar una vueltecita. Pero por ahora está ahí en cuarentena. El Gigi es un no. Pero no quiero descartarlo. Porque el color. Lo que es el tono. A mí me gusta. Pero no me veo rara como me queda en la piel. Me veo muy brilli brilli. Y esto. Que lo he usado como bronceador. Por el tono que era. Lo veo muy traslúcido. No se nota apenas en el rostro. Entonces. Quiero darle una oportunidad. Que me va a pasar igual. Que esto. Quiero darle una oportunidad. Como colorete. Que es lo que pone aquí que es. Y ya veremos. Ya veremos. Probablemente estos sean de los productos en crema. Que sí que tenga que sellar con polvo. Para que me gusten. Ya sabéis que yo. La perra está nerviosa. Porque no puedo decir la palabra. Porque como diga la palabra. Ya. Se vuelve loca. Vamos a terminar ya. Porque la pobre. Y. Lo he dicho. Que lo voy a tener que sellar con polvos. Con polvos. O con otros coloretes. Encima. Porque es que la verdad es que. Me gustan. Me gustan. Pero. Eso. Y el labial. El color. Es. Súper bonito. Además que. Mirad. A mí. Mi tono de labio. No me cambia. El subtono. De ningún labial. Prácticamente. Es que. Qué bonito. Es. Muy. 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 Bonito. Y la máscara de pestaña. Pues ya os diré. Si se hace. Más adelante. Si se ha secado. Pronto o no. La estaré utilizando. Para ver qué tal. Porque me da a mí la nariz. Que. Va a tardar poco en secarse. Y esto. Me gusta. Me gusta el acabado que deja. Me gusta el olorcito. Pero. No me gusta que escupas. Lo siento. A mí no me. A quién le gusta que le escupan en la cara. Nadie. Bueno. Pues nada. Que espero que os haya gustado. Mi primer vídeo de septiembre. Que ya sé que lo vais a ver. Ya han pasado unos días de septiembre. Pero espero que haya sido de vuestro agrado. A pesar de las continuas. Interrupciones. Del vecino. Que no es vecino. Como tal. Es una historia muy larga. Y. Me están llamando. Perdón. He tenido que cortar el vídeo. La despedida. Porque me estaban llamando por teléfono. Esto es. No volveré a grabar con el móvil. Tampoco. Bueno. El móvil ha sido la única interrupción. Que lo que os estaba diciendo. Y me voy a ir al grano. Porque yo creo que esto puede ir a peor. Que lo he dicho. Que espero que os haya gustado. Que no os olvidéis. Por Dios. Por todo lo que he sufrido haciendo el vídeo. Darle un dedito arriba. Por favor. Me lo merezco. Creo yo. Y si no estáis suscritos. Suscribiros al canal. Que no cuesta nada. Activar la campanita. Para las notificaciones del próximo o próximos vídeos. Y nada. Que tengáis una bonita tarde. Noche. Mañana. Semana. Mes. La vida entera bonita. Que os mando un super beso. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Me están sonando las tripas. Y hambre no tengo. ¿Cómo se acerca aquí la camarita? ¿Cómo se acerca aquí la camarita? No. Parece que. Que ha dejado. Otra vez de dar por saco. A ver lo que tarda. Ya no sé ni lo que digo. Me lo voy a tomar con humor. Porque es que de verdad. He puesto la tele a todo volumen. No se dan por aludido. Hay gente que tiene mucha cara. Y muy poca vergüenza. Y les importa un... Un beso. Un huevo.